¡Hola, letradrones! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Y yo que me alegro. Mirad qué picadillo con pimientos hemos hecho en nuestra nueva freidora Silvercress. Pintaza, ¿verdad? ¿Queréis saber cómo se ha hecho? Pues metemos intro y comenzamos. Rápidamente, vamos a coger nuestro vasito medidor que viene con nuestra Silvercress y vamos a utilizar una medida entera, o sea, 25 mililitros. Se hace esta carne casi sin aceite. Ya veis que es muy poquito aceite para medio kilo de carne. Cerramos la tapa y vamos a poner el menú manual M1, el que gira la pala por arriba y por abajo, 170 grados durante 45 minutos, porque necesito... me va a sobrar tiempo, pero por si acaso. Cuando hayan pasado unos 3 minutos que se haya calentado el aceite, vamos a echar 2 dientes de ajo picado y media cebolla picada, más o menos. Eso es la cantidad y al gusto de cada uno. Cerramos y dejamos que continúe el programa. De vez en cuando, abrir la tapa y como la cebolla pesa muy poquito, ayudarle a distribuirla por la cubeta para que siga girando la pala y pueda sofreírse mejor. Cuando ya veáis que está medio pochada la cebolla, vais a echar medio pimiento verde y medio pimiento rojo picaditos también. Vamos a salpimentar nuestras verduras, aunque luego también volveré a salpimentar nuestra carne. Y cuando ya veáis que está medio pochadito ya el pimiento y la cebolla, vamos a echar la carne. Yo en este caso es un mix de ternera y cerdo y medio kilo de carne he utilizado. Cerramos y dejamos que continúe el programa. Ahora volvemos a salpimentar la carne. Ahora volvemos a salpimentar la carne. Y por último, a mí me gusta darle un toquecito de pimentón, pero pimentón dulce. Si os gusta picante, le echáis un poquito de pimentón picante. Y vosotros mismos vais a ver cuando está hecha ya la carne. Yo os he dicho al principio que he puesto 45 minutos en el programa y me han sobrado 5. O sea que ha sido unos 40 minutos. Aquí tenéis un estupendo picadillo de carne con pimientos hecho en nuestra silvercrest. Ya veis que rápido, bueno rápido no, pero hemos cocinado sin aceite, sin apenas aceite. Y es una maravilla esta máquina. Y me ha aficionado a la toda la removedora. Si os ha gustado la receta, dadle al like. Y si os gusta el canal, suscribiros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.